Este fin de semana se realizó un encuentro de rugby entre el representativo de Montecaseros, Chajarí y Villa del Rosario. El director técnico Gabriel Copini, al frente del equipo local, nos decía lo siguiente. Agradecerle a ustedes primero por estar acompañándonos nuevamente, como siempre, al canal. Y bueno, este es un torneo que se enmarca en lo que van a ser los encuentros interprovinciales que está por jugar nuestro equipo. Hoy es un amistoso con equipos de Chajarí y Villa del Rosario. Bueno, estos equipos que hoy están visitando Montecaseros, ¿están más o menos al nivel de nuestra ciudad respecto al juego? Sí, nosotros lo que estamos haciendo es armar justamente este amistoso para medirnos un poco con equipos de la zona. Que son los que también van a participar de ese encuentro. Y sí, son equipos que van a participar, como ya bien te dije, de lo que va a ser el torneo, los encuentros interprovinciales que vamos a hacer. Convengamos que no es lo mismo una práctica que justamente jugarse con rivales de otros lugares. Eso les da también un poquito más de andar al equipo. Sí, nosotros después de lo que fue la pandemia nos costó un poquito entrar en rodaje. Pero bueno, el equipo ya está conformado nuevamente y estamos haciendo este encuentro justamente para eso, para medirnos, para ver cómo estamos deportivamente. Gabriel, ¿son varias categorías o es una sola la que está compitiendo? No, esto hoy es un encuentro de primera, sí, primera y una intermedia, que son los equipos que van a participar de ese torneo. Bueno, contanos un poquito ahora de lo que es la parte organizativa. ¿Han contado con apoyo de la dirección de deportes? Sí, 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 estamos trabajando hoy también en conjunto con lo que es la Municipalidad y la Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura. Bueno, que está en la cabeza el Mauro Segovia, que nos dieron todo el apoyo hoy para estar armando el torneo. Ahora, qué importante eso, ¿no? También porque en cierta forma a ustedes les facilita, ¿no? Y preocuparse más que nada por lo deportivo. Sí, nosotros, eso es muy importante para nosotros tener el apoyo hoy de lo que es el gobierno local, nos facilita mucho, nos facilita mucho porque como ya te dije al principio, nos costó mucho en todo sentido volver a arrancar. Gabriel, te pregunto ya, volviendo un poquito más a lo que es el deporte, ¿cuántos chicos aproximadamente están jugando esa disciplina? Mira, hoy estamos con más de 40 chicos, estamos como siempre haciendo los entrenamientos con Lucio, con Luciano Toledo, y pronto vamos a volver a arrancar con lo que son las categorías infantiles. ¿Eso tiene un cronograma también para lo que es la parte de prácticas? Es decir, ¿tienen asignados algunos días en la semana para entrenar? Sí, sí, nosotros hoy, como bien lo decíamos, ya lo que es el municipio nos ayudó y ya tenemos la iluminación otra vez en la cancha, o sea que retomamos lo que son los entrenamientos los martes y jueves a partir de las 20.30 en la cancha y los sábados estamos entrenando a partir de las 16 horas. Gabriel, ¿algún agradecimiento para las delegaciones que han llegado de otros lugares? Sí, la verdad que nosotros siempre agradecidos con los equipos que nos apoyan, que como siempre, nosotros acá, el rugby es el único club que hay en Montecasero, entonces siempre tenemos que estar agradecidos a los equipos que aceptan venir de afuera, como hoy es Chajarí y Villa del Rosario, y bueno, como ya le dije, en un futuro vamos a participar contra equipo de Concordia, Federación, Federal, Villa del Rosario, Chajarí y Montecasero. Si bien es un deporte de fricción, podemos ver el compañerismo, ¿no? También muchos chicos que vinieron a ver los partidos. Sí, sí, la verdad que como siempre el rugby nosotros estamos contentos y agradecemos también a todo lo que es el público de Montecasero, porque las veces que nosotros organizamos un evento están presentes y están alentando al equipo local. Atención comercios de Montecasero y la zona. Ya inauguró su nuevo local comercial y depósito, distribuidor a la nueva. La puesta en funcionamiento de la misma nos permite satisfacer la demanda actual del área y optimizar la calidad del servicio. Te esperamos en Ruta Provincial número 129, a solo 100 metros del control de acceso. Venta al público mayorista y en general. Distribuidor a la nueva, de Claudia Inés Pansikowski.